Ecopetrol a través de su vocero Jaime Farfán indicó cuál fue la actuación de la compañía petrolera en la inspección de las últimas horas a quebradas y caños de la Lizama Corregimiento de la Fortuna. Ecopetrol afirma que si hay en efecto todavía contenemos trazas de hidrocarburos provenientes del efecto de la contingencia de Lizama 158. Estamos en etapa de limpieza todavía del cuerpo hídrico, tenemos cuadrillas que están atendiendo la posemergencia, en efecto no hemos terminado la limpieza, apenas comenzamos un plan de recuperación ambiental que le presentamos a la ANLA y estamos en el desarrollo de ese plan para poder entregar ese cuerpo de agua como estaba antes de la contingencia. Aseguró este vocero que aún no se ha concluido la labor de la empresa tras la emergencia que se dio en el pozo Lizama 158. Esto se ha dividido en varias etapas, una primera etapa fue la contingencia, ya esa etapa culminó con el cierre del afloramiento, tenemos una segunda etapa que fue la etapa de revisión y estabilización de las áreas y comenzamos una tercera etapa que es el plan de recuperación. Cada etapa ha tenido un cierre y un porcentaje, de pronto eso es lo que ha causado esa distorsión en la comunidad porque cerramos etapas y cerramos con 100%, pero 100% no significa que hayamos cerrado totalmente la contingencia y que nos estemos yendo con Ecopetrol. No, todavía estamos y vamos a limpiar hasta que no encontremos trazas de hidrocarburos sobre las márgenes de la quebrada de la Lizama y el caño muerto. Este pronunciamiento se da por parte de Ecopetrol luego de conocerse denuncias de la comunidad del mencionado sector rural de Barranca Bermeja en el sentido de que hay trazas de hidrocarburos en sus fuentes de agua.